Música Música Recuerda madrecita cuando yo era muy niño Que siempre me mirabas con todo tu cariño Hoy que es día de tu santo con el vento en copas flores La vela hacia sus cenas todas de mil colores En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso, nos da la luz del día En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso, nos da la luz del día Música Recuerda madrecita cuando yo era muy niño Que siempre me mirabas con todo tu cariño Hoy que es día de tu santo con el vento en copas flores La vela hacia sus cenas todas de mil colores Que Dios te dé la gloria a ti mi madrecita A cambio de tu historia que siempre seas bendita Que Dios te dé la gloria a ti mi madrecita A cambio de tu historia que siempre seas bendita Con música del cielo te canto madre mía Te canto en este día de amor y de alegría Te traigo a ti estas flores que son de mil colores A ti mi madrecita que sufren mis dolores En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso, nos da la luz del día En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso, nos da la luz del día Recuerda madrecita cuando yo era muy niño Que siempre me mirabas con todo tu cariño Hoy que es día de tu santo con el vento en copas flores La vela es y azucenas, todas de mil colores En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso, nos da la luz del día En este día glorioso que reina la alegría El cielo es más hermoso, nos da la luz del día El cielo es más hermoso, nos da la luz del día